¡Suscríbete al canal! La isla es un disco rayado. Entonces yo le pondré fin. Nadie te agradecerá por destruir su paraíso. Hola, Colt. ¿Qué? Disfruta de la playa. Por favor. Colt, los visionarios queremos bailar. ¿Y tú? ¡Suscríbete al canal! Sigue por aquí ¡Ajá! ¡Y de vuelta! ¡Miren! ¡Es Paul! ¡Te tengo! ¡Ajá! Play it now with Game Pass